Yo inicié en el ciclismo en el 2007, ya van a ser 11 años. Mi motivación, el que me inició, fue mi padre. Mi padre en su juventud competía en bicicleta. Obviamente por las cosas económicas, por la dificultad en Colombia, era muy difícil realmente ser ciclista y estar ayudando en tu casa para llevar un poco de comida. Entonces tenía que escoger entre trabajar o ser ciclista, entonces tuvo que trabajar. Y él me decía que cuando él tuvo un hijo y que fuera hombre, que él quería que fuera un ciclista. Y fue el que me inició a los 16 años, 14 años me empezó a sacar, a enseñarme los primeros pasos, a saber lo que era el ciclismo, el que me acompañaba en mis inicios a entrenar y el que me dio la primera bicicleta. Yo creo que mi papá fue el que me inspiró y el que pronto me hizo enamorar de este deporte, porque yo no lo veía como mi profesión. Solo lo veía como un pasado tiempo, me gustaba más el fútbol, pero fue el que realmente me enamoró. Y obviamente empecé ya a ver las carreras y en ese tiempo un ciclista muy referente de Colombia era Santiago Botero. Yo no fui como la época de Lucho, Parra, no lo viví, pero sí viví la época de Santiago Botero y para nosotros era un ídolo y era como el hombre que inspiraba y que lo motivaba a uno a que podíamos llegar a Europa.